La Policía Nacional ha ejecutado innumerables acciones operativas en el país contra la delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico en los últimos siete días. En Durán desarticuló un brazo operativo de la banda narcodelictiva Los Choneros, denominada Chone Killers, responsable de al menos ocho muertes violentas tipo sicariato en la lucha contra la banda Los Lagartos por disputa de territorio para la distribución de droga en los cantones de la Zona 8. Hubo 16 detenidos. En Mejía, se recuperaron 25.000 dólares que habían sido robados a una ciudadana en una gasolinera en Machachi cuando se aprestaba a ir a depositarlos. En la acción policial, se desarticuló una banda liderada por un sujeto que registra 17 procesos por distintos delitos. En Daule, la UNAS se desarticuló una banda de secuestradores que operaba entre cantones de la subzona Guayas y la provincia de Los Ríos. Se le atribuye varios hechos delictivos contra ciudadanos de la zona que elaboraban en instituciones bancarias. En julio pasado, habrían robado 212.000 dólares en una agencia bancaria del cantón Vinces. Hubo seis detenidos. En Guayaquil, luego de tres semanas de investigaciones exhaustivas, la Policía Nacional detuvo a seis antisociales vinculados con el atraco a una agencia bancaria que funciona en un centro comercial al sur de Guayaquil, de donde el pasado 26 de noviembre robaron 14.000 dólares. En Ambato, durante la operación ciclón ambateño, luego de tres meses de investigaciones, la Policía Nacional desarticuló una banda delictiva que mantenía en su sobra a clientes y comerciantes de los mercados modelo, central y artesanal. En la última semana, labores investigativas, operativas y de inteligencia realizadas en varias provincias del país permitieron a la Policía Nacional incautar más de cinco toneladas de droga en 158 casos que dejaron 198 detenidos.